No lo creo. Yo creo que los ciudadanos tienen que saber que el modelo autonómico sufre desajustes muy importantes desde hace muchos años. El Senado no funciona, el reparto competencial es muy confuso, el sistema de financiación no satisface a las comunidades autónomas, la cooperación entre las comunidades autónomas no es suficiente. ¿Qué más? Pues hay muchas evidencias de que el modelo autonómico español requiere una evolución. ¿Qué tipo de evolución? Llamamos evolución federal a la incorporación de las técnicas de Alemania, fundamentalmente, como un Estado federal bastante ejemplar al modelo español. ¿Para qué? Para que haya un Senado de las comunidades autónomas, para que haya un reparto competencial mucho más clarificado, para que haya un sistema de financiación que haga a las comunidades más corresponsables en la recaudación, pero también más solidarias. Estas reformas las hemos estudiado mucho, llevamos más de un año proponiendo este debate a la sociedad española y somos el único partido que ha presentado una propuesta. Dígame si hay un solo partido en España que haya hecho una propuesta a los problemas autonómicos. Pero además hemos dicho, esa reforma tiene que incluir la Constitución, porque probablemente hay que cambiarla para que el Senado sea una cámara tipo Bundesrat, para que sea una cámara de las comunidades autónomas, pero también porque en España va a ser necesario que las singularidades lingüísticas, culturales, políticas de una comunidad como Cataluña y de otras, como la ultraperificidad canaria o el sistema archipiélagico de Baleares, esté incorporada a nuestra Constitución. Y eso implicará darle a nuestra Constitución también una fuerza de reconocimiento de esas singularidades. ¿Para qué? Pues para ayudar a seguir teniendo un Estado en el que estemos todos juntos, para que sigamos juntos. Gracias.